Y terminado ese debate, comenzaba otro para hablar sobre las bases que hay que sentar para cambiar el código penal, para eliminar de él el delito de sedición. La votación salía también adelante, Sofía, volvemos contigo. Sí, pues este debate ha sido un debate muy tenso, especialmente largo, sobre todo la parte de las votaciones que tuvieron lugar ya pasada la medianoche. Recordemos que el Partido Popular había solicitado que estas votaciones fueran de viva voz, por lo que hubo que llamar a todos los diputados uno a uno para que emitieran su voto de forma individual delante de toda la Cámara. Fueron 187 votos a favor, una mayoría más que suficiente para que la reforma del delito de sedición pase su primer trámite aquí en el Congreso de los Diputados. Señorías, se levanta la sesión. Termina el debate de presupuestos. Se abre la sesión. Y apenas unos segundos después comienza otro, el de la reforma del delito de sedición. Un debate en el que no han faltado los cruces de acusaciones. La derogación de delito de sedición no es una demanda social, sino que es un pago del gobierno al independentismo cantalán. Ojalá, ojalá lo fuera. Esto es una confesión a la democracia. Le hemos quitado el juguete a jueces fascistas. ¿Qué ofrecen? Yo se lo digo. Nada. Nada. Son la nadería más absoluta, la cultura del no por bandera, la deslealtad con los temas de Estado, la cobardía política, permítanme. Y que se ha alargado hasta pasada la medianoche, cuando han dado comienzo a las votaciones. Los diputados han tenido que dar su voto de viva voz. Sí, no. Una fórmula solicitada por el PP para que los socialistas se retraten, decían. Y esto era lo que se escuchaba tras el llamamiento de la primera diputada del PSOE. Con 187 votos a favor, un respaldo más que suficiente, la reforma del delito de sedición ha pasado ya su primer trámite. Se levanta la sesión. Queda por saber si finalmente habrá también reforma del delito de malversación, sobre el que el gobierno todavía no ha despejado la incógnita.